Bien, vamos a cambiar completamente de información, hablaremos acerca de los accidentes de tránsito y cómo estos pueden cobrarle la vida a los guatemaltecos. En el departamento de San Marcos, acá podemos observar que el conductor de esta motocicleta que usted observa en su pantalla murió al ser atropellado. Acá podemos observar el cuerpo sin vida de esta persona y según lo que dieron a conocer elementos de bomberos municipales departamentales, este hecho se registró en el municipio de Pajapita, departamento de San Marcos, específicamente en el kilómetro 238 de la ruta que conduce hacia el municipio de Coatepeque. Acá se hicieron presentes los cuerpos de socorro quienes a su llegada confirmaron que esta persona murió a causa de la gravedad de las heridas, presentaba múltiples traumas por lo que ya nada se pudo hacer para restablecerle los signos vitales. Acá lo que se daba a conocer de manera preliminar es que esta persona fue atropellada por un vehículo del cual se desconoce si era un vehículo de carga pesada, si era un camión o qué tipo de automotor pudo ocasionarle la muerte a esta persona quien se conducía a bordo de esta motocicleta. Además ya se dio a conocer que la víctima mortal de este accidente de tránsito fue identificada como Melvin Magadiel Miranda Gómez de 31 años de edad. Acá tenemos otra fotografía, otra perspectiva de este accidente de tránsito. Acá podemos observar precisamente se encuentra el cuerpo sin vida de esta persona y acá podemos ver también otra perspectiva, la motocicleta, los elementos de bomberos municipales departamentales. También podemos observar que a este lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil como parte de los trámites que normalmente se realizan en este tipo de casos. Acá se daba a conocer de que este accidente se registra en horas de la noche y algunos automovilistas que transitaban por el lugar dieron aviso a los cuerpos de socorro, elementos de bomberos municipales departamentales. Acá podemos observar entonces la escena, por supuesto, la cual fue procesada, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses con el fin de que se realicen las diligencias correspondientes y pues lamentablemente de esta forma queda el cuerpo sin vida de esta persona de 31 años de edad. Hasta este momento se desconoce si se dirigía hacia su casa, si se dirigía, por ejemplo, a realizar un viaje largo a otro punto del país. Y las autoridades, por supuesto, buscan dar con el paradero del conductor responsable de este accidente de tránsito. Acá, pues, incluso de manera preliminar ya nos llega información de que aparentemente esta persona fue atropellada por un vehículo de carga pesada. Esto, pues, según lo que se dio a conocer por parte de elementos de bomberos municipales departamentales. Entonces, indicábamos, fue identificado como Melvin Magadel Miranda Gómez, de 31 años de edad. Esta persona, que ustedes observan en su pantalla, era originaria de Coatepeque, Quetzaltenango. De momento, pues, también las autoridades, según lo que indicaron, se acordonó el área para poder realizar los trámites correspondientes. Se indicó que el conductor, pues, de este vehículo no se hizo responsable. Acá tenemos un video de la escena que fue captada en horas de la noche. Se colocó la codificación correspondiente y acá hay un factor muy importante. Vea, el asfalto está mojado a causa de las lluvias que se registraron en las últimas horas. Es decir, este pudo ser un factor determinante para que el conductor del vehículo de carga pesada quizá no lograra frenar a tiempo y ocasionara este lamentable suceso. Sin embargo, ya serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar realmente qué fue lo que ocurrió allá en Coatepeque.